¿Sabes qué no es divertido? Sentir que trabajas 10 horas diarias solo pagará pagar tus impuestos del gobierno y las deudas que tienes, ya que se suponía que trabajar era para darte una mejor vida a ti, no al banco. Entonces un día te cansas de esto y decías preguntar en Google, ¿cómo puedo dejar de vivir cheque a cheque? Y encuentras por fin la respuesta a todos tus problemas, invertir, la manera de hacerte millonario. Y te preguntarás, ¿cómo es que no me enteré de esto antes? Entonces ahora te dedicas a trabajar y a ahorrar una buena cantidad de dinero. Y es aquí donde entonces debes tomar una decisión muy importante, ¿usar ese dinero para invertir o para pagar tus deudas? Y la respuesta te la voy a dar de una sola vez, depende de tu situación. Si tú tienes dinero disponible y no sabes que te conviene, entonces este video va a ser para ti. Comencemos aclarando que las deudas en general no son buenas para nadie, al menos que tú seas el que está prestando el dinero. Existen algunas deudas que pueden ser buenas, pero en su mayoría estas son un peso que tú llevas en la espalda, el cual no te permite progresar en tu finanza y básicamente saca dinero de tu bolsillo constantemente. Además que las deudas está comprobado que causan estrés y problemas en el matrimonio, ya que alrededor del 57% de los divorcios están ligados a algún tipo de problema financiero. También incitan a tomar decisiones apresuradas que a lo mejor no te convienen, como que si estás buscando un trabajo y vas a tener que tomar lo que sea que está disponible en el momento, solo para poder continuar pagando tus deudas. Solo para entender mejor este concepto, vamos a ver dos escenarios. En el primer escenario, imagínate que tienes deudas de alto interés que te cuestan 12% o más al año. Estas deudas generalmente son las de las tarjetas de crédito, préstamos de título, subprimes o hasta los muebles de tu casa que te vendieron con un interés de 0% al principio y que luego no lo pagaste a tiempo. Si tú tienes deudas como esta, 12% de interés en adelante, entonces te conviene mejor pagar las deudas primero, ya que estas te están sacando muchísimo dinero de tu bolsillo, tanto así que los intereses se comerían todas las ganancias que tú pudieras tener invirtiéndose dinero. Tienes que comenzar a limpiar el camino, básicamente limpiar la basura, quitarte ese peso de encima antes de empezar a invertir. Mira, digamos que decides invertir de igual manera y te conviertes en un inversionista exitoso, ganando un buen 11% constantemente de retornos, en el cual es algo bastante bueno y está por encima de la veraje. Eso no va a significar nada, ya que igual tienes que ir a pagar 12, 15 o 20% en deudas de tarjetas de crédito. Básicamente, se come todas tus ganancias y obviamente va a mantenerte esclavo de los bancos y de tu trabajo por siempre. Si lo miras bien, es mejor inversión pagar la deuda de tarjeta de crédito, ya que te garantiza que vas a tener unas ganancias de 12, 15 o 20% constantemente, ya que al tú no tener que pagarle ese dinero al banco, ese dinero se va a quedar en tu bolsillo. Ahora continuemos con lo que sería el segundo escenario, que es que si tienes deudas con intereses de menos del 12%. Estas son básicamente deudas como tu hipoteca, o algunos loan de los carros o deudas de estudiante. Pagar las deudas es como invertir, ya que te garantizan unas ganancias del tamaño de tu interés, como por ejemplo, si el préstamo de tu carro es del 6% al año, y si tú decides pagarlo todo una vez, tú te quedas con un 6% de ganancia en tu bolsillo. Pero es aquí donde aparece el dilema. Si el préstamo es del 6%, pero invertir te da 11%, entonces a simple vista pareciera que es mejor invertir. Para responder esto y ayudarte a que tomes una mejor decisión para ti, tienes que tomar en cuenta cuatro cosas. La primera sería pensar en cuál es tu meta financiera. Si quieres vivir con muchos lujos, con mansiones, carros exóticos, entonces tienes que tomar riesgos e invertir tu dinero, ya que esa es la única manera que vas a poder lograr esto. Tienes que invertir tu dinero para que te salga al mercado y te traiga más dinero a tu cuenta. Ahora, por el otro lado, si lo que tú quieres es tener libertad financiera y jamás volver a preocuparte por dinero en tu vida, entonces es mejor opción terminar de pagar tus deudas para que nunca más tengas que pagar intereses. Continuando con la segunda cosa que debes tomar en cuenta, es tu edad. Dependiendo de tu edad, si quieres obtener los mejores resultados invirtiendo, entonces necesitas darle tiempo suficiente a tu dinero para crecer de manera, digamos, orgánica. Mientras más temprano comiences, más dinero vas a poder hacer. Y si quieres entender cómo funciona esto, te invito a que veas mi video sobre interés compuesto, el cual está súper interesante. Te voy a dejar un link en la descripción de este video. Y una vez que estés allí, hazme un gran favor y dale like a este video para que YouTube comparta con muchas más personas que estén buscando libertad financiera. Y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video de finanzas. Ahora continuemos con el tercer punto, que es que debes pensar en qué tanta experiencia tienes tú invirtiendo. Cuando inviertes dinero en los mercados, estás colocando tu dinero en riesgo, lo que significa que no hay garantías de que tengas ganancias. De hecho, pudieras perder dinero. Es por eso que si tú no tienes mucha experiencia y la verdad no entiendes tus inversiones, entonces a lo mejor te conviene comenzar invirtiendo solo un pequeño porcentaje de tu dinero y el resto lo usas para pagar tus deudas, hasta que tengas un poco más de experiencia y te sientas un poco más a gusto invirtiendo. Y con esto llegamos al último punto, que es que debes tomar en cuenta la cantidad de dinero que tú tienes ahorrado. Si tú no tienes ningún dinero ahorrado, entonces deberías comenzar por allí y ahorrar de 3 a 6 meses de gastos generales, ya que esto te protege de cualquier emergencia o eventualidad. Tú sabes que así sería muy malo que tú tengas un año invirtiendo constantemente y un día ocurre una emergencia en el cual tengas que vender todas tus acciones solo para cubrir los gastos, básicamente destruyendo todo lo que tú habías logrado construir. Tener un fondo de emergencia protege tus inversiones y además psicológicamente te sientes increíblemente bien sabiendo que estás cubierto ante cualquier eventualidad. Este fondo te dará la confianza para invertir tu dinero y podrás tomar riesgos calculados con tu dinero sabiendo que pase lo que pase, igual tú vas a estar bien. Y bueno, eso es todo lo que les tengo por el día de hoy. Con esto les dejo un link en la descripción de este video para que te paguen 10 dólares si decides invertir con N1 Finance o para que te regalen una acción valorada hasta 200 dólares si decides invertir con Robinhood. Espero que este video te ayude a tomar una mejor decisión con tu dinero. Te deseo mucha suerte en tu camino hacia la libertad financiera. Recuerda que este video no es consejo financiero, sino solo entretenimiento. Invertir tiene sus riesgos y por lo tanto, debes sacar tus propias conclusiones. Déjame saber si tienes algún comentario o alguna pregunta. Nos vemos.